Hola, hola familia del arte, ¿cómo están? Yo soy Elizabeth Villalobos y esto es Estilo y Pincel. Bueno, como les tenía prometido, hoy les voy a enseñar a hacer la pintura caserita para pintar en tela o pintura textil. Entonces la clase de hoy está súper imperdible, miren que ni lavándola con jabón cae, está espectacular, la verdad que me encantó. Entonces, ¿qué tal si nos vamos directamente al paso a paso? Bueno, entonces aquí tengo acrílicos, vamos a empezar a hacer las pinturas textiles con pinturas para tela. Tengo estos dos tonos, son acrílicos, cuando yo hablo de acrílicos son pinturas a base de agua, pero que son artísticas, las que compramos en tiendas de manualidades o en papelerías grandes. No son vinilos, la pintura de pared es muy similar, pero viene con más pigmento estas pinturas acrílicas. Bueno, entonces vamos a aplicar acá, vamos a preparar, esto lo bueno es que lo podemos preparar así por poquitos, únicamente lo que necesitemos. Si van a necesitar mucho, pues empacan en otro tarrito y preparan. Entonces, vamos a aplicar pegamento blanco, colbón, cola de carpintero, esto lo vamos a hacer a ojo, no les voy a dar medidas, entonces miren, más o menos por un poquito así voy a aplicar aquí un chorrito, miren, más o menos un 30% de colbón y un 70% de acrílico. Vamos a mezclar muy muy bien, que nos quede bien mezcladito, vamos a hacer dos pruebas o tres. Este lo vamos a dejar así y enseguida voy a trabajar con este mismo color y también le voy a aplicar el pegamento, vamos a trabajar con esos dos. Ahora voy a sacar acá otro poquito de este color. Ay, bueno, debí haber sacado del otro. Bueno, ya enseguida lo preparo. Vamos a hacer el mismo proceso, vamos a colocar acá el pegamento, el chorrito acá, así. Sí, está como, toca hacerle fuercito a este tablo. Bueno, ahí. Y lo que voy a ponerle adicional a este, a esta mezcla es de esta vaselina, ¿sí? No sé si en sus países cómo le llamarán. Esto se consigue en farmacias, en droguerías. Es súper económico. ¿Para qué voy a aplicar esto? Lo voy a aplicar para que quede la pintura más suave, ¿sí? Para que no quede tan acartonada, para que le dé flexibilidad. Bueno, pueden utilizar de esto o pueden utilizar también cremas de mano, pero me pareció mejor esta vaselina. Queda como más sedosita con esta, más cremosa. Entonces voy a mezclar esto muy bien, así. Bien mezcladito y ya les muestro. Bueno, entonces ya preparé aquí con la vaselina. La vaselina también le aplicamos un poquito nomás. Miren, estas dos están con vaselina, con la crema, pues, y estas están solo con el pegamento blanco. Entonces, aquí tengo tela. Vamos a utilizar cualquier tela de algodón. No sirve. La voy a colocar sobre un papel o sobre interlón, si tienen. Es una entretela. La que colocamos acá. ¿Es para qué? Porque siempre se humedece. Entonces, si vamos a trabajar una blusa o algo así, entonces se nos puede pasar para la parte de abajo. Entonces, siempre debemos colocar algo debajito ahí. Entonces, aquí les voy a hacer la demostración. ¿Cómo sería? Porque me preguntan mucho que si se puede trabajar con acrílico, solo acrílico. Entonces, les voy a responder, pero con demostración. Entonces, aquí voy a aplicar el acrílico normal. Así. Bueno, ya enseguida lo voy a pulir. Es para mostrarles a ustedes. Entonces, y voy a aplicar del otro color acá también. Así. Bien aplicadito. Eso sí, cuando apliquemos sobre tela, tenemos que que nos quede bien humectado, tratando de frotar muy bien así en forma circular para que penetre en todos los polos de la tela. Bueno. Esto lo vamos a dejar secar 24 o 12 horas, ¿sí? Ese es el secado que debe tener normalmente la pintura en tela. Voy a utilizar acá las pinturas preparadas. Entonces, voy a aplicar esta, que es solo con el pegamento. Aquí. Aquí lo mismo. ¿Sí? Bien aplicadito. Así. Bueno, hagámoslo un poquito más grande. Y voy a aplicar el otro color. A este le voy a hacer acá una ceñita. Pero yo ya seguí de fuera de cámara, lo pulo bien, que ya saben que me gusta. Así sea un demostrativo que quede todo pulidito. Voy a hacerle una ceñita aquí para saber cuál es que hagámosle, bueno, algo así. Para saber que este es el del polvón. Y voy a trabajar acá con la vaselina. El otro con la vaselina y el pegamento. Acá. Bueno. Entonces, lo mismo. Este acá. Bien aplicadito. Y el otro color. Aquí. A este vamos a hacerle una ceñita aquí. Así. Voy a dejar que seque por 12 horas y ya vamos a seguir con el proceso. Bueno, entonces ya aquí los tengo listos. Y esta blusa es un velito, miren. Bien, quiero mostrarles que también se puede sobrevelo. Ya le coloqué acá el papel. Ahí. Y voy a trabajar. Este pajarito o ese colibrí lo hice con pintura de tela de la que compramos. De la que compramos en las tiendas de manualidades. Pero le quiero hacer unos corazones acá. Aquí. Sí. Para que vean que esta también nos funciona. Porque no vayan a creer. Esto yo ya lo ensayé. Ya lo practiqué. Ya estoy 100% segura de que sí sirve. Entonces, por eso es que le estoy enseñando esta técnica. Entonces, aquí voy a hacer el corazoncito. Eso sí, tenemos que aplicar bien. Porque como es un velito, se nos va a ir mucho la pintura hacia abajo. Entonces, debe quedar bien empapadito para que se vea el color. También voy a dejar que seque por 12 horas. Y ya también les voy a mostrar. Bueno, pues ya pasaron 12 horas. Ya está totalmente seco. Ya lo despegué aquí. Vean. Puede quedar un poquito pegado, pero no pasa nada. Se despega muy bien. Entonces, aquí ya los tengo listos. Lo que vamos a hacer ahora es planchar. Debemos planchar muy bien para que termine de adherir la pintura. Sí. Son truquitos que tenemos en pintura. Otro truquito es rociarle vinagre blanco a la tela, a la pintura, para que también ayude a adherir. Estos son tips. Tips de los que pintamos en tela hace mucho tiempo. Bueno, entonces voy a rociarle el vinagre que tengo en este atomizador. Se lo voy a rociar a todos. Y luego simplemente voy a colocar una tela encima. Cualquier tela que tengan. Y vamos a planchar. Ya la plancha está caliente. Vamos a planchar muy bien. Y voy a dejar que se infle un poquito para hacerle la prueba con el agua. Bueno, lo mismo voy a hacer acá con la blusa. También. Aunque ya les hago el papel. Miren, que queda súper bien adherido. A pesar de que es un velo, se queda muy bien. Claro que le di dos pasaditas de la pintura. Voy a también a plancharlo y ya les muestro. Bueno, entonces ya se enfrió. Esta es la que aplicamos con el... Solo con el acrílico. Queda un poco acartonada. Miren. Sí. Esta es la del acrílico y... Esta es la del acrílico y el pegamento blanco únicamente. También se ve un poco acartonada. No mucho, pero sí. Siempre. Pero a pesar de eso no se craquela la pintura. Miren. Yo la... No se abre ni le salen estrías. Nada. Y esta es la que hicimos con los tres. Acrílico, crema o vaselina y el pegamento. Miren que queda más flexible. No está tan acartonada. Miren. Queda súper bien. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba del agua. Bueno, y acá en el velo también. Queda muy bien. Miren. Miren. Miren que queda bastante flexible. Me encantó cómo quedó. Bueno, entonces vamos a hacer la prueba con el solo acrílico. Voy a humectarlo acá con agua o a mojarlo mejor. Vamos a ver. Está la prueba de fuego. Si no sirve. Vamos a hacerle acá como si estuviéramos lavando. Aunque estas prendas pues obviamente tenemos que lavarlas con mucho cuidado. Pero miren que está soltando. Miren. Miren que ahí se ve que suelta. Por eso siempre que me preguntan que si se podía con acrílico, mi respuesta era que no. Porque tiende a soltar. Es una pintura que es únicamente para madera, para cerámica. No para tener contacto con el agua. Siempre miren. Aquí se sale un poquito. Entonces. A ver. Que me lo tome cerquita para que vea que se trata de levantar la tela. La pintura. Miren. Miren. Sí. Entonces bueno. Aquí tenemos que esta no funciona. Vamos a probar la otra. Que es la del pegamento. Solo con el acrílico. Pues no suelta. Miren. Estoy regando agua para todas partes. Miren. No suelta absolutamente nada. Miren. Que queda muy bien. Estas prendas obviamente no se pueden meter a la lavadora. Las tenemos que lavar a mano. Así sea con pintura de la que compramos. De la profesional. Tenemos que lavar a mano. Y vamos a hacer la prueba con esta. Que es la que más me gustó y la que voy a recomendar. Miren. Miren. Entonces recomendada. Súper recomendada por su profe. Espero que practiquen. Porque ahora vienen muchas clases con pintura en tela. Entonces que la ensayen. Pero me encantó como quedó. Entonces nos vemos en otra ocasión. Si no me siguen. Por favor síganme. Compartan con las personas que creen que les pueda servir este tutorial. Y nos vemos en la próxima. Y recuerda. El testimonio del alma es el arte en color. Hasta la próxima. Chao. Chao.